Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. En León, Guanajuato, se respeta al que gana y ayer por la noche le tocó al Tigres levantar el trofeo de campeón del Clausura 2019 tras empatar a cero en el segundo duelo de la final, ganando 1 por 0 en el global. Los verdes fueron el mejor equipo de la campaña, pero las liguillas hay que saber jugarlas y Ferretti demostró su largo y retorcido colmillo para sumar su quinto título con el equipo de la universidad, séptimo en la historia de la institución. Además, el equipo leonés perdió sus dos goleadores para esta final de vuelta, situación que le costó ligar tres partidos sin anotar en esta liguilla. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato revisó 10 rubros en asignación de contratos hechos por el Gobierno Municipal de Guanajuato y el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, mejor conocido como Simapag. A empresas y familiares del director del grupo televisivo TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. De los 10 puntos revisados por la ACEG, en 5 se evidenció el daño al erario que asciende a poco más de 5.5 millones. En otro de los rubros se señala que sí existe un daño económico, pero no se puede precisar porque la Administración Municipal no aportó ningún documento que permitiera acreditar que se han ejercito acciones legales para recuperar más de 115 millones de pesos. En el resto, solo se mencionan omisiones y probables responsabilidades administrativas por hechos consumados. Durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández gestionó algunos proyectos de infraestructura relacionados con la edificación de un hospital, un parque lineal y obras viales. Se trata de la construcción del Hospital Regional del IMSS, la rehabilitación del ecoparque, la continuación del Boulevard Bicentenario, la edificación de los puentes de Héroes de Camarena y el vía Ferrocarril, el puente Boulevard Faja de Oro, vías de Ferrocarril y el parque lineal sobre el margen norte del río Lerma. Hasta aquí la información, yo te invito a que continúes al pendiente a través de nuestras redes sociales y en zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.